Seguimos imponiendo calidad y el orgullo de Bolivia Paso y son, son de brazo, brazo, para ti Son dos biches, que rico Señor pues yo le pido, sentencia por favor Un delito he cometido, que no me deja vivir Sin querer he lastimado, su pobre corazón Que me amaba de verdad, sin querer le hice llorar Señor pues, cual será mi castigo Mi castigo será, sufrir por un amor Señor pues, cual será mi condena Mi condena será, la cárcel del amor Señor pues, mi condena será, la cárcel, la cárcel del amor Señor pues, cual será, la cárcel del amor Señor pues yo le pido sentencia por favor Un delito he cometido que no me deja vivir Sin querer he lastimado su pobre corazón Que me amaba de verdad sin querer la hice llorar Señor pues, cual será mi castigo Mi castigo será sufrir por un amor Señor pues, cual será mi condena Mi condena será la cárcel del amor Oye tú, creíste que no te primo Seguimos adelante Señor pues, cual será mi castigo Mi castigo será sufrir por un amor Señor pues, cual será mi condena Mi condena será la cárcel del amor Y la promesa de seguir haciendo éxitos Para ti, Bolivia, con amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!